Un invierno absolutamente atípico es el que se está viviendo en Canarias. Además de unas temperaturas medias más altas de lo habitual, los episodios de Calima han tomado gran parte de esta época invernal, el archipiélago, especialmente la isla de Lanzarote. Especialmente la isla de Lanzarote, que por cercanía con el continente africano, ha vivido innumerables, muchas de ellas de carácter fuerte. De los 90 días que componen los meses de enero, febrero y marzo, tan solo 12 de ellos se afrontaron con ausencia total de Calima. El resto se vieron afectados por este fenómeno atmosférico. Por ello, en este tiempo se han decretado hasta 5 prealertas por Calima, unos datos nunca antes registrados en el histórico que va desde 1991 hasta 2022. Durante el invierno 23-24, Canarias ha sufrido un 85% de los días instrucciones de Calima y digamos que en cuanto a Calimas intensas, aquellas que reducen la visibilidad por debajo de los 10 kilómetros, nosotros hemos tenido 6 días de Calima y esto pues está ligeramente por encima del promedio de lo normal. En el periodo de referencia entre 1991 y 2020, en el periodo de referencia de 30 años que se utiliza para comparar y calcular las anomalías, digamos que el promedio son en torno a unos 4 días, por lo tanto hemos estado por encima de ese promedio. Hemos tenido 6 días de Calima intensas. Desde la EMET explican los motivos por los cuales se están viviendo estos episodios de forma reiterada en Canarias. Estamos ante un pico del ciclo de actividad del polvo que ha estado marcado porque en la región fuente ha habido pocas precipitaciones, escasas precipitaciones, la humedad del suelo en la región fuente baja y además pues la intensidad y la persistencia de vientos intensos en esta región fuente produce que el polvo esté más disponible. Hemos visto un pico de actividad que se ha notado sobre todo en Canarias en los últimos inviernos, aproximadamente en torno al 2020 empieza este ciclo de actividad más intenso, sobre todo en los inviernos. Incluso ha tenido afección a otras partes de Europa, a lo que es el suroeste de Europa, a la zona mediterránea y por tanto estamos ante un pico de esa actividad provocada por esas condiciones ambientales en la región fuente. La EMET ha informado que los episodios de Calima, sobre todo los de verano, son algunas veces tan potentes que ha llegado el polvo hasta Sudamérica, a países como Brasil o incluso a los Estados Unidos.